Música Si vieras con que dolor yo tengo que abandonar El nido aquel donde hay no siempre el amor No sabes por qué razón ya no volveré jamás Con ansias locas para besarte con pasión Es preciso que ahora sepas la verdad Si me alejo la culpable es tu crueldad Tu engaño me está matando, si no puedo seguir contigo, no Presiento que muy pronto ya mi vida se acabará Tu engaño, tu engaño me está matando, si no puedo seguir contigo, no Presiento que muy pronto ya mi vida se acabará Música Si vieras con que dolor Yo tengo que abandonar el nido aquel donde hay no siempre el amor No sabes por qué razón ya no volveré jamás Con ansias locas para besarte con pasión Es preciso que ahora sepas la verdad Si me alejo la culpable es tu crueldad Tu engaño me está matando, si no puedo seguir contigo, no Presiento que muy pronto ya mi vida se acabará Tu engaño, tu engaño me está matando, si no puedo seguir contigo, no Presiento que muy pronto ya mi vida se acabará No más pienso, no No más No más Lo记ا que mato Sepsis No más